Y los habitantes del barrio Córdoba denuncian que personas siguen arrojando basuras al caño Córdoba. Se solicita a la Policía Nacional aplicar el comparendo ambiental. Los habitantes del barrio Córdoba del municipio de Arauca hicieron un reconocimiento a la Administración Municipal por la limpieza que se está realizando al caño Córdoba. El caño está quedando muy bonito. Ustedes saben desde qué momento se empezó a trabajar en el caño. Se ha hecho una limpieza muy buena que yo creo que no se había hecho durante muchos años o será la primera y la última limpieza que va a ser dentro del caño. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Córdoba denunció que la comunidad aledaña sigue arrojando basura al caño. Yo creo que cuando uno limpia un canal de esos es para mantenerlo limpio, ¿verdad? Pero aquí vemos personas que somos demasiado, por decirlo, cochinas. No tenemos esa cultura ni ese sentido de pertenencia por las cosas que es nuestro. Porque este canal, porque no es caño, es un canal, no tenemos esa cultura y esa pertenencia por las cosas que son de nosotros. Decirle de acá a estos medios de comunicación de que el caño se limpió o el canal para que mantenga limpio, para que no le echen basura, porque yo creo que serán los últimos recursos que se van a invertir en este canal. Porque ya no vuelven a haber más recursos para este canal. La gente, ¿qué hace? ¿Lo ven que está limpio? ¿Por qué tienen que irle a botar la basura? Decirle a la comunidad del sector y los que no son del sector, que cuando miren gente de otro barrio que vienen y botan la basura, por favor, llevar a la policía ambiental. La líder comunal manifestó que la Policía Nacional debe imponer los comparendos ambientales a las personas que arrojan diariamente la basura al caño Córdoba. Decirle a la policía ambiental y que dónde esté el comparendo, por amor a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si estamos limpiando el caño para que se vea limpio, para que lo mantengamos así? ¿Por qué no hacen cumplir el comparendo ambiental así como están haciendo con otras cosas, con el que van detrás de la motico a ver si tiene el pase o no tiene pase? Entonces hagamos así mismo. A la gente que le miremos echando la basurita al caño, entonces saquemos el comparendo ambiental, porque cuando le tocan el bolsillo a uno, ahí si uno se pone bien bravo, ¿verdad? Entonces hagámosle, hagamos eso, porque ¿qué estamos haciendo? El caño no vuelve a haber otra limpieza, y aquí de verdad que felicitar a los que están limpiando el caño, no por jalarle bolas al contratista, sino porque es una limpieza que está quedando muy buena, si invitar a los medios de comunicación, a la comunidad que vaya y mire cómo está quedando el caño, pero que vayan y vean cómo lo están dejando, pero la gente de que es desordenada y que son bien puercos y no tienen cultura. También le hizo un llamado a la comunidad del sector para tener cultura ciudadana. Decirle a estos vecinos que viven en el sector y los que no viven en el sector, que por favor no embarremos el canal, y que cuando miremos que vienen gente de otro sector, porque yo sé que vienen gente de otro sector, eso no es solamente de ahí del lado, no señor, algunos cuidamos y otros desordenamos, entonces por favor llámenle a la policía, pero que también la policía conteste, que le digan al ambiental que por favor cuando lo llamen, que vaya allá, que es lo que está pasando, y a esa gente que botó la basura, que le saquen el comparendo, que le saquen el comparendo porque no estamos haciendo nada. Un minuto para construir y un segundo para destruir. Muchas personas que siguen arrojando basura al Caño Córdoba, al parecer no son de este sector de la capital araucana.